... Como positivo evaluó la policía, el balance del fin de semana en materia de seguridad en el Cesar. Los vallenatos a la expectativa de un nuevo toque de queda y ley seca en la ciudad. Varios hechos de sangre se registraron durante el fin de semana en el Cesar. Policía Nacional desarticuló al grupo delincuencial El Desierto, conformado por nueve personas. Capturado por el delito de acto sexual comedor de 14 años en La Gloria Cesar. Continúa suspendida alternancia educativa en Valledupar. Fueron habilitadas 29 camas UCI para red pública y privada del Cesar. Fallecen por coronavirus dos integrantes de los mañocos. Con pie derecho inició el Valledupar Fútbol Club en los cuadrangulares del tordeo de ascenso. Jorge Arias se lesionó y estará de seis a ocho meses fuera de las canchas. RTA Noticias es la respuesta. Síguenos en nuestras redes sociales. Televidentes de RTA Noticias, ¿qué tal? Tengan todos muy buenas noches. Es un placer comenzar esta semana informativa a través de RTA Noticias. Vamos con las informaciones. Hay mucha expectativa en torno a lo que puedan ser las medidas que implementará el gobierno municipal a partir de este martes en la capital del departamento del Cesar. Para ello, tenemos a esta hora en vivo y en directo para los televidentes de RTA Noticias al secretario de gobierno municipal, Luis Galvis. Nos va a hacer un balance, primero que todo, secretario, con las buenas noches de lo que fue este fin de semana donde hubo confinamiento en Valledupar y también las nuevas medidas que se implementarían a partir de este martes en Valledupar. Buenas noches, secretario. Eduardo, muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bueno, te comparto el balance del toque de queda de este fin de semana inmediato que acaba de finalizar. Tuvimos un toque de queda positivo en términos de acatamiento generalizado por parte de la comunidad. Debemos reconocer que sí persisten algunos grupos poblacionales muy pequeños. Es la gran minoría la que quiere transgredir estas normas, la que persiste en la inconsciencia del contagio, sobre lo cual la fuerza pública y en acompañamiento en esta ocasión por el departamento, por el secretario de gobierno departamental, estuvimos haciendo esta verificación y cumplimiento. Ahora nos viene otra circunstancia y es que ya hemos solicitado por parte del alcalde Melio Castro al Ministerio del Interior un nuevo paquete de medidas, teniendo en cuenta que la información que tuvimos por parte de la Secretaría de Salud Municipal el día de ayer ya habíamos llegado al 93% de ocupación de camas UCI. Por consiguiente, se vendrán unas nuevas medidas para el municipio de Valledupar que implicarían un toque de queda nocturno hasta el día viernes y del viernes hasta el próximo lunes, igual que el fin de semana inmediatamente anterior, un toque de queda estricto las 24 horas, además de un pico y cédula hasta el día viernes, Eduardo. Eso es lo que tendríamos hasta este momento. Esperamos la autorización del Ministerio lo más pronto posible para socializarle a la ciudadanía en este sentido. Perfecto, está claro lo que ha dicho el Secretario de Gobierno Municipal, Luis Galvis. Están a la espera solamente de la autorización, el aval del Ministerio del Interior. Ya hizo la petición el Gobierno Municipal ante el Gobierno Nacional. Hablemos ahora del balance, del toque de queda durante este fin de semana, pero la información la tiene con detalles Andrea Rodríguez. Le damos la bienvenida a esta hora, Andrea. Muy buenas noches. Eduardo Iván, muchas gracias. Un gusto saludarlo comenzando esta semana informativa aquí en RTA Noticias. Como positivo, catalogaron las autoridades el balance del fin de semana en el Cesar. Como positivo, catalogó el balance que dejó el plan de seguridad desplegado para el Cesar en el fin de semana en donde hubo ley seca y toque de queda en el departamento. No hubo homicidios en la ciudad de Valledupar durante este aislamiento del fin de semana. Es un tema bien importante recalcar toda la cultura ciudadana. Yo creo que en un 99% la gente cumplió con el toque de queda. Dentro de las conductas contrarias a la convivencia más recurrentes fueron infringir el toque de queda, portar armas blancas, porte de estupefacientes y se incautaron tres armas traumáticas. Se efectuaron cerca de 370 comparendos y esto demuestra una vez más que la gente está comprometida y que tiene realmente esa conciencia de que este tema de la pandemia nos está afectando a todos. En materia de seguridad vial, más de 73 mil vehículos circularon por las vías del departamento. Digamos, parar la movilización de las personas es un tema complicado, pero hay que hacerlo necesariamente. es la vida, la que está en riesgo, la que está en juego y por eso tenemos que acatar todas las normas de las autoridades. Apoyados con el Halcón, helicóptero Bel-212 del Área de Aviación de la Policía Nacional, se realizaron patrullajes aéreos en puntos estratégicos del departamento del Cesar. Valle del Río Cesar, seguimos trabajando por el progreso económico y cultural de nuestra región. A raíz de la propagación del coronavirus en la capital del departamento del Cesar, se ha suspendido la alternancia educativa. Charito Valle nos tiene esta información y le damos la bienvenida. Charito, muy buenas noches. Eduardo, buenas noches a usted y a todos los televidentes que nos acompañan en esta nueva emisión. En otras noticias, la Alcaldía de Valledupar a través de la Secretaría de Educación anunció que continúa suspendida la alternancia educativa en el municipio. Mediante la circular 023 del 26 de marzo de 2021, la Secretaría de Educación de Valledupar estipuló una semana adicional en la suspensión del modelo de alternancia educativa. La anterior decisión debido a la propagación en los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. La suspensión de la alternancia en las instituciones educativas del municipio inició este lunes 19 de abril hasta el próximo 25 de abril y las clases retornarían el 26 del mismo mes. Con lo que respecta en el proceso de alternancia en las instituciones oficiales y privadas de los demás municipios del Cesar, la Secretaría de Educación departamental informó que por medio de una solicitud enviada al Ministerio de Educación se estará evaluando si es recomendable continuar con el proceso o suspenderlo. En el departamento del Cesar fueron habilitadas 29 camas UCI para red pública y privada. Con el fin de atender pacientes COVID, fueron habilitadas por la Secretaría de Salud del Cesar un total de 29 nuevas camas UCI en la red pública y privada del departamento, con lo que se logró ampliar la capacidad en clínicas y hospitales a fin de evitar su colapso durante esta tercera ola de la pandemia. Desde el pasado 12 de abril, cuando se declaró la alerta roja por la ocupación de camas UCI que superaba el 73%, por lo que algunas instituciones tomaron la decisión de utilizar las unidades de cuidados intensivos de otras patologías para la atención de pacientes con coronavirus. El departamento tiene actualmente una capacidad instalada de 447 camas UCI, de las cuales, con la ampliación de las unidades, 324 están al servicio de personas afectadas con coronavirus y el resto para otras patologías. El hospital Rosario Pumarejo amplió su capacidad a 10 unidades, la clínica Erasmo amplió a 7 camas y la clínica Santa Isabel que no manejaba pacientes COVID dispuso de 12 unidades más. Policía y Ejército Nacional desarticulan banda criminal en el departamento del Cesar. Unidades del departamento de policía Cesar adscrito a la seccional de investigación criminal en conjunto con tropas del batallón de ingenieros número 10 lograron la captura de 9 personas y la desarticulación de una estructura criminal. De la desarticulación del grupo delincuencial El Desierto dedicado al microtráfico en la ciudad de Valle de Upar. Los detenidos, 9 en total, fueron cobijados con medida de aseguramiento. En el desarrollo de los allanamientos se logró la captura de Meira Alejandra Orozco Flores, Karen Yulia Rodríguez Colminares, John David Franco Martínez, Jessy Ternando Vargas Román, Rosa Díazenis Reyes Salcedo, Caterin Marlet Meléndez Guevara, Ender de Jesús Cantillo Padilla, Lisset Paola Ruiz Lara y Marta Nubia Vergara, los cuales se encontraban solicitados por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes. Gracias a la información ciudadana se logró hacer una actividad investigativa que permitió la desarticulación de esta banda que estaba compuesta como lo dije por 9 personas entre ellas 6 mujeres. Esta estructura venía afectando los barrios Tierra Prometida, Mareigua, Don Carmelo, Villa Jaidit, Nuevo Milenio, Villafuentes, El Oasis, Entornos Escolares y Parques. En audiencia pública ante el juez segundo de control de garantías ambulantes de Valle de Upar, en audiencias concentradas, legalizó los 6 allanamientos y registros, avala las imputaciones de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico o porte de estupefacientes contra los 9 imputados. Además, se le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. En nuestro resumen judicial les presentamos los hechos de sangre que se registraron durante el fin de semana en el departamento del Cesar. En la clínica Médicos de Alta Complejidad del Cesar falleció Jason Navarro Gerardino de 32 años de edad luego que no soportara las heridas ocasionadas con arma de fuego cuando supuestamente se encontraba realizando un atraco junto a otra persona en cercanías al municipio de San Martín Cesar. Ellos ocurridos en el mes de marzo. Al parecer el hoyo exiso se disponía a perpetrar un ilícito cuando un ciudadano se percató y accionó su arma en varias oportunidades impactando a Jason. Esta persona murió el sábado en Valledupar. Una persona de nacionalidad venezolana identificada como Carlos José Oros con graterol de 24 años perdió la vida en lo que aparentemente fue un accidente. Los hechos ocurrieron en la urbanización en Los Manguitos del municipio de Fecerril Cesar la noche del viernes 16 de abril. Un nuevo accidente de tránsito cobró la vida de una persona en carreteras del sur del Cesar. Se trata de Said Ramírez Vega de 49 años quien circulaba en una motocicleta de placas LQL50 en jurisdicción de la Gloria Cesar cuando chocó contra un automóvil. El hecho ocurrió en la noche del sábado 17 de abril. Según las primeras versiones suministradas por las autoridades Ramírez Vega presuntamente invadió el carril contrario sin percatarse que en sentido opuesto se movilizaba un automotor. Momento de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Somos RTA Noticias. Porque siempre has venido a nosotros ahora nosotros vamos a ti. Óptica Valledupar Doctor Ricardo López Optómetra abre sus puertas también en el Centro Comercial Mayales Plaza Local 45 tu oportunidad de ver a través de la experiencia examen computarizado cambia tu cara con monturas diseñadas para tus gustos exclusivos consigue con nosotros todo tipo de lentes y monturas agenda tu cita de valoración en nuestro nuevo local de Mayales Plaza o si lo prefieres continúa visitándonos en la conocida sede de la Carrera Novena. Ahora con los beneficios Supergiros puedes participar por espectaculares premios registra tus compras de apuestas y recargas con tu número de cédula mayor información en nuestros puntos de venta aplican condiciones y restricciones. Tiempo de esperanza tiempo para salir adelante tiempo para apoyarnos entre todos RTA Noticias le apuesta a la reactivación económica del Cesar y brinda total respaldo a los empresarios comerciantes y emprendedores ofreciendo un descuento del 30% en todas sus tarifas publicitarias pregunte por el plan que se ajusta a su presupuesto contrate anuncia y venda RTA Noticias sistema informativo de televisión y plataformas digitales Las Cayenas hoy es una realidad cuatro torres de nueve pisos para apartamentos de 130 metros cuadrados cada uno dos apartamentos por pisos acabados de lujo espacios confortables en la mejor zona de Valledupar diagonal a macro y a la avenida Sierra Nevada Las Cayenas un edificio de apartamentos soñados para tu familia construye y vende Carabajal y Soto Las Cayenas ambiente perfecto Las tortas de Mami las mejores tortas de Valledupar porque las preparamos con todo el amor de Mami con solo probarlas hace que te enamores para siempre Contamos con un personal altamente calificado aplicamos todos los protocolos de bioseguridad transporte rápido y exclusivo En Tortas Mami te endulzamos la vida cada vez más cerca más cerca de ti Queremos en nombre de nuestra junta directiva del personal ejecutivo y operativo de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar expresarle nuestros agradecimientos a microempresarios y empresarios porque fueron comprensivos solidarios decentes y mostraron un gran agradecimiento y cultura en el momento de renovar la matrícula mercantil que venció el 31 de marzo del 2021 queremos felicitarlos por ese compromiso ciudadano por esa cultura que nos enseña a la tolerancia y a recibir servicios de calidad servicios para delectar a nuestros usuarios ese es el compromiso de la Cámara de Comercio y ahí nos quedamos Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también dos personas fueron asesinadas en zona rural del municipio de Aguachica aumenta la cifra de asesinatos en el departamento del Cesar investigadores de la policía judicial están tras la pista de los asesinos de dos hombres identificados como Carlos Julio Villegas y Aba del Guerrero quienes fueron ultimados a balas la noche del sábado 17 de abril en zona rural del municipio de Aguachica Cesar el hecho ocurrió en Barranca de Lebrija jurisdicción de la población ambos departían en un establecimiento público de razón social donde viviana las dos personas murieron instantáneamente a raíz de los impactos de balas recibidos mientras que los responsables huyeron del sitio familiares de las víctimas trataron de socorrerlas pero no tenían signos vitales se desconocen los móviles y autores de este doble asesinato por acceso carnal abusivo con menor de 14 años un hombre fue capturado por la policía en el departamento del Cesar personal de la estación de policía La Gloria en trabajo articulado con el cuerpo técnico de investigación CTI mediante labores de prevención y control lograron la captura de un hombre requerido por delitos contra la libertad integridad y formación sexuales es así como las autoridades llegaron hasta la carrera 1B del barrio El Porvenir donde se hizo efectivo la orden de captura en contra de Francisco Javier Rivera en Garita natural de la gloria 54 años al cual se le atribuyen cuatro procesos en su contra por delitos sexuales en menor de edad en esta localidad el capturado fue dejado a disposición del juzgado segundo promiscuo municipal de Aguachica el cual en audiencia pública le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario Fallecen por coronavirus dos integrantes de los mañocos tradicionales guacharaqueros del folclor vallenato El folclor vallenato está de luto La madrugada de este domingo 18 de abril fallecieron dos integrantes de la agrupación Los Mañocos por complicaciones derivadas a la COVID-19 Se trata del guacharaquero Luis Suárez Reales y de su hijo Jairo Suárez Serpa quienes hacían parte de una de las dinastías más tradicionales de la capital del Cesar En un trino de Twitter la oficina de cultura de Valledupar lamentó el deceso de los dos músicos Los fallecidos artistas serán recordados por su participación en múltiples festivales vallenatos y por organizar el festival de música vallenata en guitarra que tradicionalmente se realiza en el barrio primero de mayo en Valledupar El legado ahora queda en manos de Siqui y Chabeto dos guacharaqueros hijos de Luis Suárez Las historias del festival vallenato se rememoran en RTA Noticias con Margarita Las historias de la leyenda recordando el festival vallenato Calisto Antonio Ochoa Campo el autor de la canción Playas Marinas allí donde brilla la luna nació en Valencia de Jesús Cesar Este importante cantante acordeonero y compositor nunca imaginó que pedirle prestada el acordeón a sus hermanos para aprender la técnica del instrumento más tarde sería lo que le daría sentido a su vida Fue entonces en 1970 cuando coronaron al negro Cali como rey vallenato en la tercera edición del festival de la leyenda vallenata y pudo mostrar su casta hasta morir a sus 81 años de edad dejando un repertorio de más de mil canciones Las historias de la leyenda recordando el festival vallenato En tu par es vida es progreso En tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.entupar.gov.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos en tu par un 50% de descuento en consulta de optometría para tus niños y preadolescentes entre 5 y 17 años de edad y el 15% de descuento en lentes y monturas reserva tu cita al call center 589-4044 oftalmo piñeres clínica oftalmológica retina y vitrio somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Cufa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Cufa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños señal para todos nos ven en Bocconia a través del canal 9 alber landy maria ángel eduardo jaime maddie adriana freddy lorena iván dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318 401 0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó nuestro supergiro ganador recargado con supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos si 5 millones de pesos solo enviando o recibiendo tus giros por supergiros pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador participa y gana para que giros cuando hay supergiros colaborador autorizado y vigilado minti aplican condiciones y restricciones Llegó el momento de historias urbanas aquí en RTA Noticias Margarita Eris nos tiene un nuevo informe Historias urbanas periodismo que escucha a la gente Hola televidentes de RTA Noticias estamos en la plaza Alfonso López y hoy en historias urbanas tenemos El gran juego de la vida un libro de la autoría de Arnoldo Abello Bueno el gran juego de la vida trata de los dos grandes caminos que tiene precisamente la vida el camino del bien en donde según la orientación que tu puedas tener el entorno por ahí vas vas a ir vas a andar te vas a desarrollar pero también está el camino del mal en donde se hacen los impulsos del corazón entonces que busco con ello que las personas puedan verse confrontadas con todas aquellas situaciones y tomen la mejor decisión para su vida y los que están a su alrededor quiero dejarle este mensaje a cada uno de los televidentes de RTA Noticias con este libro El gran juego de la vida ¿por qué leerlo? ¿por qué leer El gran juego de la vida? porque allí como lo dije hace un rato te vas a ver confrontado con todos los azares de la vida Con la cámara de Juan Balcas Negras Margarita Eguis para RTA Noticias Valle Dupar Fútbol Club comenzó con pie derecho en el torneo de ascenso en la fase final ganó tres goles por cero en condición de local al Atlético FC en la próxima fecha visitará al Deporte Esquindío Con goleada tres goles por cero ante Atlético Fútbol Club de Cali arrancó los cuadrangulares el Valle Dupar FC En el partido disputado en el estadio Armando Maestre de Paballo la tarde del sábado los vallenatos ganaron sus tres primeros puntos en el grupo B un partido un partido bastante complicado sabíamos que iba a ser un partido difícil de mucho trámite en el que teníamos que tener teníamos que estar bien posicionados y tener la posición del balón gracias a Dios lo pudimos hacer pudimos sacar el resultado adelante con mucho juego sin despeinarse el equipo del profesor John Jairo Botmer goleó a los caleños con anotaciones de Reiser Golpa Paul Rubiano un autogol y Arlen Ramírez no un partido la verdad muy difícil Atlético vino a proponer su juego pero gracias a Dios nosotros con el juego del profe hicimos un gran trabajo y nos pudimos sacar este resultado que es muy importante en los cuadrangulares Valle de Parpe que empunta en este arranque de la fase final del campeonato y parcialmente lidera el grupo B que también conforman Unión Magdalena y Deportes Quindío estos equipos se enfrentan el martes 20 de abril no la verdad ahora nos toca ir allá a Armenia a jugar con Quindío un rival muy difícil y bueno vamos a hacer las cosas de la mejor manera para poder traernos un buen resultado de allá en la segunda fecha el BF se visitará el Deportes Quindío pero antes deberá viajar a Cali para medirse al Boca Juniors en duelo de vuelta por la segunda fase de la Copa Colombia El defensa vallenato Jorge Arias de la OZ sufrió una lesión grave en su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de este año al menos seis meses o ocho meses estará por fuera de las canchas el defensa del Deportivo Cali El defensor central del Deportivo Cali Jorge Arias de la OZ sufrió una lesión que lo tendrá por lo menos seis meses fuera de las canchas dependiendo de su recuperación Arias fue sometido una intervención aratroscopia prioritaria producto de una agudeza de su situación clínica bloqueo funcional de su rodilla donde se le realizó reparación del ligamento cruzado anterior y una sutura meniscal de rodilla izquierda Al vallenato lo operó el doctor Mario Figuero en la clínica dermatológica de la ciudad de Cali el jugador inició su fase segundo de recuperación y tendrá una incapacidad de seis a ocho meses aproximadamente en el 2014 Arias ya había sufrido la misma lesión también en la rodilla izquierda en ese momento jugaba para Independiente Medellín bien de esta manera llegamos al final de las informaciones por el día de hoy en RTA Noticias a ustedes muchas gracias por habernos brindado su tiempo durante esta emisión mañana volveremos con más noticias a las seis y treinta de la tarde por el canal 12 y también por nuestra cuenta en YouTube sigan nuestras redes sociales muy buenas noches muy buenas noches